La bandera china ha sido izada en la plaza de Tiananmen el primer día del 2024 con el primer rayo de sol en Beijing. La ceremonia de izado de la bandera trajo a unas 73.000 personas de todo el país que llegaron la noche anterior para conseguir un buen sitio. Después de una banda militar, tocó el canto patriótico Oda a la Patria y decenas de miles de palomas fueron liberadas en la plaza.